Bueno, me voy a la cocina, señor. Se desartó el controlador de chorros. Sí, ya está, ya está funcionando la fuente. Bueno, me voy a la cocina, enseguida Fabio la mole mole cuenta lo que pasó el viernes. ¿Cómo te va, Dante? Hola, Lagarto, buen día. Buen lunes a todos, buena semana. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Muy bien, descansando, como siempre. ¿Sabes que dormí bien, así que descansé tranquilo? ¿La pasaste lindo? Hermoso, trabajando un poco. Estuve con las dos Anas de Villa Retiro. No me digas, ¿con las dos? Con las dos, que te mandan saludos a las chicas. ¿Siguen lindas como siempre? Sí, 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 como siempre, así que bueno, saludos a las chicas. Cómo me gustaban a mí. Cómo me gustaban las chicas. Mirá, vos, eran lindas chicas. Nunca supe con cuál de las dos quedaron. Mirá vos, mirá vos. Y bueno, me hubieras quedado con las dos, Lagarto. Bueno, hoy, mirá, traje una receta sencillísima y deliciosa de preparar, además de colorida. Vamos a usar remolachas, por un lado, lo que ya solamente comentarte que van a participar de la receta, te vas a dar una idea de que va a quedar muy colorida la receta, porque la remolacha tiñe todo. Y realmente está buenísimo porque le da un sabor fabuloso. Y vamos a preparar unos escalopes de pollo, que el escalope, generalmente, en realidad son bifes muy finos. Bifes finitos. Claro, muchas veces se conocen aquellos bifes que se pasaron por harina y por huevo y después se los fríe, que en realidad es una técnica que se conoce como marinera, pero muchas veces se les dice escalopes. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es un bife fino que lo vamos a cocinar en la sartén con un poco de vino y caldo y va a quedar exquisito. Y lo vamos a acompañar con unas remolachas a la crema. Si no quieren utilizar crema, pueden utilizar perfectamente queso crema. Pero con un toque, una cucharada de crema, esta receta va a quedar para chuparse los dedos. Así que bueno, si se animan a preparar, vayan tomando nota, porque la receta hoy es sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y además bien nutritivas. Está bien. Bueno, muy bien. Ingredientes necesarios, pollito. Así es, vamos a necesitar pechuga de pollo. ¿Veren, remolacha? Sí, pero puede ser también patamuzlo si tienen. Pueden comprar, si les resulta más económico, un pollo entero y lo utilizan perfectamente. Un poco de vino, algo de harina, también vamos a utilizar caldo, sal, pimienta, aceite de oliva, un toque de crema y algo de remolacha. De remolacha. Unas cebollitas de verdeo, si tienen a mano, un poco de cibulet, también le va a quedar sensacional a esta receta. Así que bueno, con esos ingredientes preparamos la receta de hoy, que es muy simple para empezar una semana con ganas de cocinar. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Como no, yo te espero por acá nomás. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, me voy con Dante, che, para comenzar. Sí, claro, porque estamos atrasados. Bueno, estamos atrasados, estamos atrasados. Estamos bien. ¿Con qué arrancamos, Dante? Bueno, vamos a comenzar cocinando las remolachas, la garganta. Las remolachas, bien. Son remolachas pequeñas, yo las busqué al propósito, que sean pequeñitas, como para que quede más interesante el plato, pero si ustedes consiguen en casa remolachas grandes, no se preocupen, de todas maneras le van a servir. Ya las puse adentro de un bowl apto para cocinar en microondas, porque las vamos a cocinar en el microondas. Agregamos un poquito de agua, pero fíjate cuánto, casi nada. Es solo para que haya un poco de vapor y no se sequen en el proceso de cocción y que queden bien, bien húmedas. Cubrimos con un papel film, si no tienen film en casa lo pueden hacer con algún otro tipo de... Una bolsita de nylon. Exactamente, que resista la cocción y va a quedar perfecto. Si no tienen microondas lo pueden hacer al vapor, lo pueden hacer si quieren en el horno, o lo pueden hacer también en una olla con agua hirviendo. Lo vamos a pinchar, si no va a explotar la bolsa dentro del microondas. ¿Cuánto tiempo, Dante? Lo vamos a poner inis... Mirá, tenía un poco de caldo acá que me había olvidado, lo vamos a sacar, ya lo vamos a utilizar después. Lo vamos a poner inicialmente 10 minutos, lagarto, y si no es suficiente el tiempo de cocción, vamos a darle un poquito más de tiempo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si el tiempo de cocción fue suficiente? Pinchando con el cuchillo. Nada más que eso. Si están tiernas, quiere decir que están listas. No las vayan a pelar antes de llevarlas al microondas, porque van a perder todo su jugo. Queremos que quede todo concentrado adentro. Tampoco le corten el cabito. Nosotros se los dejamos, porque si no se escapa por ahí el jugo. Lo mismo si van a cocinar en agua hirviendo, que es donde más líquido o más sabores va a perder, o más nutrientes inclusive, la remolacha. No la pelen, no le corten el cabo, dejen lo más largo que puedan, para que de esa manera se concentre el sabor dentro de la remolacha y no en el líquido de cocción. Eso es fundamental. Así que ya están en marcha las remolachas. Por otro lado tenemos las pechugas, que ya le quité la piel, nada más que eso hice, y las vamos a comenzar a filetear para hacer nuestros escalopes. Tomamos entonces las pechuguitas y con el cuchillo vamos haciendo cortes en ángulo, de esta manera, para ir obteniendo los escalopes. Si lo quieren hacer un poquito más grandes, lo podemos cortar así, lagarto, como si fuesen maripositas. Ah, maripositas. Entonces, ¿cómo logré hacer eso? Corté primero una porción y luego, sin llegar hasta el fondo, sí termino de cortar llegando hasta el fondo, ¿ves? De esta manera, ¿eh? Entonces tenemos unos escalopes un poquito más grandes, podríamos decir, y van a ser un poquito más interesantes para llevarlo al plato, ¿eh? Así que es muy simple. Tienen que ser finos, eso es importante, para que sean escalopes deben ser finitos. Bueno, ahí me pasé un poco el corte, no importa, de todas maneras va a servir perfectamente. Así que, bueno, yo me quedo acá, lagarto, cortando las pechugas hasta que podamos aprovechar toda la carne que tenemos y en el próximo paso cocinamos las pechuguitas, hacemos los escalopes y también las remolachas, ¿eh? Vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Me voy para allá. ¿Te vas para la cocina? Me voy para la cocina. Saludá a la Raquel porque es Santa Raquel. ¡Ah, Raquel! ¡La Raquel Santa Raquel! Bueno, le mandamos saludos a todas las Raquel. Raquel Fonseca, ¿te acordás? Raquel Fonseca, por supuesto. Bueno, Dante. Bueno, lagarto, mirá, habíamos cocinado previamente las remolachas. Es en el microondas. En el microondas y la hicimos con cáscara. Yo ya las pelé, por supuesto. Las dejamos enfriar para que se concentre todo el sabor y después las pelamos. Mirá el color que tienen, lagarto. Ahí están con un oscuro muy profundo que realmente significa que todo el sabor se concentró. Y acá tengo un poquito de cebollas rehogándose con algo de aceite de olivas. Las agregamos acá a nuestras remolachitas y las vamos a comenzar a sartenear un poco con estos ingredientes que hemos agregado para que tomen buen sabor. Podemos agregar, si deseamos, un poquito de azúcar. Pero casi nada, lagarto. Va a levantar mucho el sabor de nuestras remolachas. Y también una pizca de sal. Un poquito de sal. Ponemos también un toque de pimienta. O sea que, mirá, la pimienta y la sal son ingredientes que nunca faltan. Podría faltar la sal, pero no la pimienta, te diría, lagarto. Realmente la pimienta le da un sabor a los platos sensacional, bien utilizada, no es picante y siempre, siempre aporta muchísimo sabor. Y ahora habíamos dicho que la íbamos a preparar con crema, así que vamos a agregar una cucharada de crema. Fíjate que yo las dejé enteras, lagarto. Ustedes, si desean cortarlas un poco, lo pueden hacer como para que de esa manera puedan distribuir mejor en los platos la remolacha, les van a quedar sabrosas de todas formas. Pero en este caso eran pequeñitas y me parecieron interesantes hacerlas enteras como para poder disfrutarlas bien. Las vamos a dejar acá entonces, que se envievan bien con esta crema que hemos preparado y después ya tenemos nuestra guarnición terminada. Por otro lado, nos queda pendiente hacer los escalopes. Los escalopes, ¿cómo vas a hacer? Estos bifes finitos de pollo que habíamos obtenido cortando el pollo muy finamente y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar acá el plato un instante, voy a agregar un poquito de aceite sobre la sartén, aceite de oliva siempre tratamos de preferir. Si no tienen, no se preocupen, pueden utilizar cualquier aceite. Ah, me he olvidado que también habíamos recomendado que si no quieren utilizar crema pueden utilizar queso crema, lagarto, no hay problema. Y luego pasamos los bifecitos por un poco de harina. Ajá. Es importante porque en este caso lo que va a hacer es va a funcionar como una liga cuando hagamos la salsita que queremos preparar junto con estos bifes que vamos a agregar un poquito de vino. Vamos a terminar con un chorrito de jugo de limón que es uno de los secretos para que queden muy, muy sabrosos. Me voy a ayudar con las manos, lagarto, para hacerlo más rápidamente y además sale perfecto. Ahí está. Manos siempre limpias, por supuesto, antes de tocar los alimentos los vamos disponiendo sobre la sartén. Si lo tienen que hacer en varias tandas lo pueden hacer o pueden utilizar también una sartén que sea un poquito más grande, lagarto. Ahí está. Fíjate como los bifes se van a comenzar a dorar. Los vamos a dejar un momentito más para que tomen algo más de color. Mientras tanto, si deseamos podemos ir agregando una pizca de sal, no mucho, con eso está bien y vamos a ir dándolos vueltas ya. No tienen que estar súper dorados, pueden quedar relativamente blancuzcos. Si los hacen con carne de ternera sí es importante que queden bien, bien doraditos porque eso le va a dar muchísimo sabor. Fíjate como va quedando harina en el fondo y esa harina se va a ir quemando si no tomamos ahora la medida de agregar algún líquido. Entonces es importante ahora que agreguemos por ejemplo vino para ir desglasando esta preparación. Ah, y se terminan de cocinar ahí. Exactamente. Inmediatamente que sucede el alcohol del vino se comienza a evaporar al fragor de la sartén podríamos decir y va a quedar con un suave sabor a vino. No va a quedar amargo. Si no tomamos la precaución de evaporar el alcohol del vino lo que va a suceder es que va a quedar un poquito amargo. Agregamos un poco de caldo y vamos a dejar que los bifecitos se cocinen acá tranquilamente y que queden bien, bien sabrosos. Lagarto. Esa sería toda la receta. Cuando estén terminados lo único que voy a hacer es agregar un chorrito de jugo de limón y estos bifes van a quedar sensacionales. Bueno, muy bien. Gracias Dante. Vengo en un ratito. Carolina. ¿Cómo quedó? Bueno, ahí está Lagarto. Realmente los bifecitos estos quedan tan, tan deliciosos Lagarto. No te das una idea. Quieren un poquito de pimienta arriba que yo se lo agregué al último momento y acuérdense por favor de ponerle un chorrito de jugo de limón antes de sacarlo de la sartén. Quedan sensacionales. También le pueden agregar un diente de ajo picadito si desean y bueno, el sabor realmente no te da una idea. Las remolachas también están para chocarse los dedos Lagarto. Bueno, para hacerlo en casa los ingredientes necesarios ¿cuáles son? Bueno, les contamos entonces que van a necesitar para el pollo dos pechugas de pollo 150 mililitros de vino blanco harina en cantidad necesaria aceite también en cantidad necesaria 150 mililitros de caldo que puede ser de pollo o de vegetales sal y pimienta a gusto. Y para las remolachas necesitamos un poquito de remolacha sal y pimienta a gusto crema de leche unos 50 gramos y una cebollita de verdeo o ciboulet en este caso si tienen a mano como utilizamos nosotros pero si no con cebolla de verdeo les va a quedar sensacional. Bueno, ya lo probamos Dante. Cómo no. Va a ser un placer. Que tengan un lindo día. Bueno, gracias.